en Argentina y en Neuquén. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un segundo. El informe que hicimos, Laura, Julián y yo, las dos somos las autoras, Laura es defensora penal pública y yo soy fiscal, solamente se refiere a la provincia de Neuquén. Algunos ya deben saber que en la Argentina somos 23, bueno, somos no, tenemos 23 provincias, con 23 sistemas de justicia, más el sistema de justicia federal, más el sistema de justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Yo solamente me voy a referir, si puedo hablar un poco de la justicia de la provincia de Córdoba, porque también se darán cuenta por cómo hablo, que soy cordobesa, hace un año y medio que vivo en Neuquén, y un poquito de la justicia federal. Son 25 países en estos términos de cómo funciona la justicia en cada uno. Neuquén, si yo hubiese hablado hoy de la justicia cordobesa, coincidiría con todo lo que dijeron esta mañana y probablemente con lo que van a decir los compañeros de Ecuador y Venezuela. Neuquén está casi a contramarcha de esto que explicaban. Neuquén es una provincia que desde la reforma ha realizado cambios profundos y radicales en su funcionamiento de justicia, principalmente en lo referido a oralidad y a la toma de decisiones a través de esta metodología de audiencias orales. Todas las decisiones que se toman en el proceso, tanto en la primera etapa de investigación penal, como en la etapa de juicio, y obviamente en la etapa intermedia, todas las decisiones las toma un juez o una jueza en una audiencia oral y en una audiencia contradictoria, obviamente con un fiscal o una fiscal y un defensor o defensora. No hay ninguna decisión jurisdiccional que se tome sin una audiencia previa en la que se haya debatido. Hasta hay decisiones que esto se discute hoy en día y la verdad es que como no queremos volver atrás, no estamos de acuerdo con los planteos, pero decisiones como por ejemplo de sobresayimientos, donde se está planteando, si no se va a discutir el sobresayimiento, ¿por qué se toma en audiencia? Y así todo se va a profundizar, la idea es no retroceder y también seguir tomando esta decisión. Ahora, esto no significa que no haya problemas. Entonces, por regla, todo se toma en audiencia oral, todo se controvierte, las audiencias orales son públicas, salvo en donde está en juego la intimidad de una persona por tratarse de un delito sexual, pero en lo que hace a la calidad de litigación, sí todavía se siguen viendo problemas, principalmente en la audiencia de la etapa intermedia. En Neuquén, y esto fue en general, no solo para lo que es litigación, pero hubo un proceso muy importante de implementación de la reforma, fue una reforma muy trabajada, donde los actores se capacitaron todos, se reasignaron las funciones, los trabajos que estaban realizando y se capacitaron específicamente en técnicas de litigación. Entonces, por regla, nosotros cuando hacíamos el informe, comparamos, en comparación con otros lugares, la litigación es muy buena. Si uno la ve solamente para adentro, uno podría decir es de buena regular. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, sobre todo en la etapa intermedia, no se profundiza o no se discute en los términos que debería discutirse. Y esto no es responsabilidad de los jueces, esto es responsabilidad principalmente de los fiscales o los defensores, que un poco lo decía un compañero esta mañana, que llegan a la audiencia sin conocer su caso, que no saben bien para dónde están yendo. Esto se ve principalmente en la audiencia de etapa intermedia, como en las audiencias de juicio, cuando no son juicios por jurados. Nosotros tenemos, bueno, lo que les explicaba antes, un poco adelantaba Juan José, una etapa de juicio, tanto con jueces técnicos, como en algunos casos, juicios por jurados. En los juicios por jurados, en los que la decisión sobre la responsabilidad penal está en mano de 12 jurados populares, la técnica de litigación que se observa es mucho mejor que la que se observa en los casos de jueces técnicos. Y en realidad no hay una explicación para esto. Los fiscales, las fiscales que entrevistamos nos decían, bueno, nos parece que siempre que hablamos en términos de hecho y de prueba, nos parece que es explicarle quizás a los jurados el caso o poder diligenciar la prueba en el juicio cuando hay jurados, es mejor o hay que profundizar que cuando hay jueces técnicos. Y la verdad, no encontramos esa diferencia, pero sí se ve esa diferencia. El problema, como decía, donde están las mayores, quizás donde se observan las mayores dificultades, es en la audiencia de etapa intermedia. Y lo que nos parecía con Laura cuando hacíamos el informe es que justamente no se logró entender la centralidad que tiene que tener esta audiencia de la etapa intermedia en un proceso penal. Entonces, pareciera que es una audiencia donde los jueces, en esto sí tienen un rol de, bueno, lo que se tenga que definir de última que se define en juicio y que las partes también vienen como más que nada a contarle al juez cuál es el caso que van a llevar a juicio y la defensa, y en esto ya no es tampoco un problema de la fiscalía ni de la judicatura, sino de la defensa, no cuestiona la valoración que hizo la fiscalía al momento de decidir que este caso tenía evidencia suficiente como para llegar a juicio. Salvo cuando se realizan pedidos de sobreseguimiento en el juicio. De la cantidad de audiencias totales que se hacen efectivamente de control de acusación o de etapa intermedia, en menos de un 10% se pide el sobreseguimiento. Entonces, esto nos muestra lo poco contradictoria que ha logrado convertirse esta audiencia y que quizás si fuese más contradictoria y realizaran el rol las partes que les corresponde, probablemente llegarían a juicio mucho menos casos que los que efectivamente llegan. La última, te lo juro. La última, el tema de las medidas cautelares. Como ya dije antes, todas las medidas cautelares se discuten en audiencia y nosotros, esto un poco lo vamos a hablar más adelante, tenemos el índice con menos presos en prisión preventiva de todo el país. En este momento hay 40 personas privadas de libertad en prisión preventiva en Neuquén y hay sobre un total de 500 personas que están 460 condenadas 40 en prisión preventiva. Y siempre decimos conseguir una prisión preventiva en Neuquén es lo más difícil. En primer lugar, bueno, se discute siempre el supuesto material, pero lo más difícil es para la fiscalía que en la realidad los jueces realmente aplican el principio de la regla de la libertad y los fiscales estamos obligados a demostrar con evidencia que existe un riesgo procesal ya sea por peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. No solo que no podemos hablar en abstracto sino que tenemos que llevarle evidencia al juez. Por eso es tan difícil y no solo en casos leves, en casos de homicidios, de lesiones gravísimas, de robos calificados con arma, es muy difícil hoy en día que un juez si la fiscalía no hizo bien su trabajo le otorgue una prisión preventiva. Centrafo de la estaga lo corto cuando hermoso colocamos un pacto lo corto nueva su